Una historia increíble sucedió en las profundidades de los bosques de Siberia. Valentín, un hombre pobre y solitario que vivía en el campo sin familia, nunca tuvo la oportunidad de obtener una educación superior, pero era amable e inteligente, y siempre aceptaba desafíos. Cuando recibió una oferta de trabajo como guardabosques, no dudó en aceptar. El trabajo parecía perfecto para él, ya que conocía el área como la palma de su mano, habiendo vivido toda la vida en las montañas. Cada dos días, Valentín hacía una caminata por el bosque para verificar que todo estuviera en orden. Fue durante una de estas caminatas, en una mañana de invierno, que tropezó con algo que cambiaría su vida para siempre. Ese día, el bosque de Siberia estaba cubierto por una espesa capa de nieve, lo que hizo que Valentín se detuviera cada pocos pasos para recuperar el aliento. Durante una de estas pausas, escuchó un gemido débil proveniente de algún lugar cercano. Se detuvo e intentó localizar la fuente del sonido, pero en cuanto hizo el menor movimiento, el gemido se detuvo abruptamente. Valentín pensó que podría estar imaginando cosas, pero poco después escuchó el sonido nuevamente. Esta vez, logró ubicar la fuente del ruido, que provenía de un arbusto frente a él. Con precaución, se acercó y vio que era un cachorro de tigre. El animal estaba llorando y sacudiendo la cabeza para liberarse de la nieve. Valentín notó que el cachorro tenía marcas de mordeduras ensangrentadas por el cuerpo y una pierna rota. Inmediatamente lo tomó en brazos y bajó rápidamente la montaña de regreso al valle. Allí, Valentín hizo una cama para el cachorro con sus ropas viejas y le vendó las heridas para detener el sangrado. Luego, usó algunas ramas que encontró en el jardín y las ató alrededor de la pierna rota del cachorro para inmovilizarla. En aquel día, el cachorro de tigre lloriqueaba. Valentín estaba preocupado por el hambre del animal, pero no sabía con qué alimentarlo. A pesar de su impotencia, calentó un poco de leche y se la ofreció al tigre, quien, a pesar de estar cansado y adolorido, demostró interés. Valentín puso un tazón en el suelo y el tigre empezó a lamer la leche lentamente. El cuidador dedicó sus días a cuidar del cachorro de tigre y con el tiempo, las heridas del animal sanaron, aunque una cicatriz permaneció en su pata. Gore, como Valentín lo llamó, creció rápidamente y se convirtió en un magnífico animal. El tigre a menudo acompañaba a Valentín en sus caminatas por las montañas, jugando en la hierba como un gato gigante de caza. Valentín estaba feliz de ver al tigre feliz. Sin embargo, sabía que Gore no podía vivir en cautiverio para siempre. Fue una decisión difícil, pero Valentín decidió liberarlo en la naturaleza. Llevando al tigre al bosque, Valentín se despidió de él, pero Gore lo siguió, como había hecho en los últimos seis meses. Valentín intentó hacer que se quedara en la naturaleza, gritando y aullando, pero Gore corrió hacia el bosque aterrorizado. Valentín regresó al pueblo con lágrimas en los ojos, y nunca volvió a ver a Gore. Cuatro años después, Valentín casi había olvidado al tigre, luchando con problemas físicos, mientras realizaba su patrulla rutinaria en el bosque. El guardabosque se desmayó y fue encontrado por un residente local llamado Dimitri, quien estaba cortando leña cerca. Si no hubiera sido rescatado, es difícil imaginar lo que habría pasado. Unas semanas después, Valentín regresó al bosque y volvió a desmayarse debido a una sensación de hormigueo en la cintura. Esta vez, un excursionista lo encontró y lo llevó al hospital, donde fue diagnosticado con problemas renales agudos. Valentín estuvo hospitalizado por algunos días, pero se negó a hacer una cirugía costosa que podría salvar su vida. Aunque regresó a trabajar normalmente, seis meses después, su salud empeoró de nuevo. Durante el verano siguiente, mientras realizaba su patrulla, Valentín avistó nubes de humo subiendo de las montañas. Los incendios forestales devastaron la región y él sabía que algo estaba mal. Con su salud debilitada, Valentín intentó escapar corriendo, pero terminó tropezando y cayendo. Estaba a punto de terminar su vida allí mismo, sin esperanza de ser salvado, cuando un tigre apareció frente a él. Con el corazón acelerado, Valentín no sabía cómo reaccionar. El tigre bloqueaba su paso y él no podía escapar. Cerró los ojos y esperó lo peor, pero para su sorpresa, el tigre agarró sus chopas con la boca y lo arrastró lejos del fuego. Valentín estaba atónito y comenzó a arrastrarse detrás del tigre por la montaña. Desafortunadamente, una rama en llamas cayó y lo derribó. El tigre también fue alcanzado por las llamas, pero se quedó junto a Valentín. Sorprendentemente, el animal retiró la rama que estaba sobre el hombre y abrió un camino para que pudieran escapar. Aunque confundido por el comportamiento del tigre, Valentín sabía que no era hora de cuestionar sus intenciones. El tigre lo llevó a casa y gentilmente frotó su cuerpo en las piernas de Valentín, trayéndolo de vuelta a la realidad. Se dio cuenta de que no estaba soñando y reconoció a su viejo amigo Gore, que todavía tenía una larga cicatriz en la pierna. Valentín preguntó en voz alta si ese era Gore y el tigre lo miró y soltó un largo rugido. Sin embargo, después de unos minutos, el tigre regresó a la selva, sabiendo que ese era su lugar en el mundo. Aunque Valentín quería que su viejo amigo se quedara con él por más tiempo, sabía que el tigre pertenecía a su hábitat natural y no podía impedir que regresara a la selva.